Santos hizo una gran elección al traer a Harold Preciado como su nuevo delantero para jugar en la Liga MX. El equipo lagunero contrató a Preciado como agente libre para el clausura 2022 y este ya se convirtió en una pieza clave para su nuevo equipo. Pese a que ha jugado menos partidos, Harold ya comienza a figurar en la lista de goleadores el balompié nacional. El delantero colombiano llegó como refuerzo de Santos a comienzos del 2022. Su explosividad en el ataque, aunado a su olfato nato como goleador, han colocado al colombiano como uno de los artilleros más letales en la Liga MX. En nueve partidos, Harold acumula seis tantos y ya es el tercer mejor romperredes del clausura 2022. Solamente es superado por Nicolás Ibáñez, de Pachuca, quien tiene ocho goles, y por André Pierre Gignac, quien ya llevó a diez anotaciones. Sus goles han sido importantes para que Santos haya salido del último puesto del clausura 2022. Hoy en día, tras su sorpresiva victoria ante Pachuca, los exlíderes del certamen, los laguneros subieron al décimo lugar y ahora pelean por un puesto en el repechaje. Preciado marcó uno de los tres goles que firmaron este importante resultado para Santos. A sus 27 años, Preciado vive uno de los mejores momentos de su carrera. Es seleccionado nacional con Colombia y se le nota en uno de los puntos más maduros que ha tenido. Viene de ser referente con Deportivo Cali, de su país. Anteriormente, tuvo un largo paso por la Liga de China, del 2017 al 2021. Equipo con el que más partidos ha jugado. Ahora comienza una nueva historia en el fútbol mexicano. El equipo de Santos se ha destacado desde hace varios años por traer a jugadores muy efectivos en el ataque. Tal es el caso de Diego Valdés u Oribe Peralta. Por el momento, Preciado apunta a seguir esa línea, siendo un jugador decisivo en la cancha. Club Pachuca, Guillermo Almada, traga veneno tras derrota versus Santos y amenaza a Tigres u ANL. El entrenador de los Tuzos digirió rápidamente la derrota ante su ex-equipo y buscará revancha contra los felinos. Los Tuzos del Pachuca perdieron el liderato ante los Guerreros del Santos Laguna de Torreón, un equipo que viene en ascenso en el clausura 2022 de la Liga MX y contra quienes los hidalguenses harían como favoritos, sobre todo por el conocimiento que tiene Guillermo Almada sobre el plantel lagunero, pues hasta el pasado torneo los dirigía. Pese a perder el liderato ante su ex-equipo, el director técnico Charrúa tomó con mesura la derrota ante los Guerreros y aseguró que el descalabro llegó justo a tiempo, pues en el siguiente partido podrán retomar el liderato si le ganan a los Tigres de la UANL en duelo pendiente de la jornada 9. Nos pone en la situación de poder recuperar la punta. Cualquier cosa que diga me voy a quedar corto con la calidad que tiene Tigres y la enorme jerarquía que hay en la banca que otros lugares serían titulares. Sabemos que va a ser difícil por el nivel de juego que viene presentando y las variantes que tiene, pero está en nosotros refrescar ese temple que debemos tener para levantarnos de la derrota de hoy, comentó Almada. El técnico Charrúa reconoció que ante los Guerreros del Santos Laguna no pensaba en otra cosa que no fuera la derrota, pero aceptó que el partido desarrollado por sus tuzos no fue el esperado. Cuando estaba aquí en Santos era así, ahora que estoy en Pachuca, yo quiero ganar, quería ganar como ganamos todos los partidos, si fue especial por los tres años que viví aquí, por la hinchada, es tough, pero esto es competir y ganar, esto tiene lógica si jugamos tan mal como hoy seguramente no nos irá bien, sentenció. Eduardo Fentanes se ilusiona con la posible clasificación a la liguilla. Por otro lado, el entrenador de los Guerreros, Eduardo Fentantes, aseguró que la victoria ante el Pachuca es de vital importancia para el Santos, pues ahora se han metido de lleno en la lucha por la clasificación, algo que parecía imposible cuando relevó a Caexina. Era importante ganar porque el margen de error es mínimo al cierre del torneo, puntearon muchos, nos bajaron de posición, estábamos conscientes de la necesidad de sumar, así va a ser de aquí al cierre, hoy enfrentamos al líder y le daba un toque especial, tenemos que enfocarnos partido a partido y mantener esta cara, comentó.